El otro día le dije a una amiga que soy una persona que utiliza muchas referencias. El otro día hablé con un amigo que... Bueno, pues hablando con ella precisamente, eso sí es buena publicidad, ¿vale? Es la muchacha esta que me recomendó, el de Venir Perra. No me acuerdo de la autora, pero buscadla, de Venir Perra. Qué librazo. Sobre el feminismo, ¿no? Y cómo ese libro la ve cambiar su vida, por la imagen, de género que se tiene, bueno, total. Y claro, hablando de libros que cambiaron la vida, el mío, el mío, si me pregunto el libro favorito, pues te lo tengo que decir. 1984. Pues partiendo de esa base ya sabes mucho de lo que pienso. Ya sabes, ya sabes la mitad, más de la mitad. Y se lo comentaba, dije, pues ese libro ya, dije, me cambió la vida no por la historia, ni por que tenga más razón, o sea, más distópico, futurista, o incluso la historia de amor, que en el fondo también la tiene. Sino porque, no sé, me naturalizó un poco en el sentido de, soy un antisocial, ¿vale? Partimos de esa base. Quizá un poco, sí, antisistema, antisistema. Radical, en el sentido de buscar la raíz a las cosas, intentar darle la vuelta a lo que no me gusta. Perfeccionista, en el sentido de que, si tiene un fallo, descarto el total, hasta ese extremo, ¿no? También por eso me cuesta tanto publicar y últimamente rectifico mucho lo que escribo. Porque si una palabra no me gusta, se me cae, se me cae el poema. Y últimamente también estoy dando la vuelta a eso, escribiendo. Pero bueno, eso ya suena temática. Entonces, bueno, volviendo al tema de la política, el tema, por el azalo también con la pregunta de los estudios y tal, el tema de la sociedad de la información lo ha cambiado todo y lo está ganando todo muy, muy rápido. Y da miedo, da miedo. Da miedo, ¿no? No por la cantidad de datos que se generan, más que en ninguna etapa histórica, no por la capacidad de control de los estados, de las empresas, de capacidad de influencia de multinacionales, ¿no? De que todo está en pocas manos, y es verdad. Y que en los medios de comunicación, cada vez hay menos empresas de comunicación y más telecomunicaciones. Empresas que no, en principio no tienen nada que ver, o sea, no tienen nada que ver y sin embargo son propietarias de los medios de comunicación. Es claro, que sea un grupo de comunicación que tiene varios medios, independientemente que tenga más, menos, que sea prensa, radio, televisión, internet, me da igual. Pero sí se le puede reprochar algo más éticamente. O teontológicamente, periodismo, teontológico, asignativo de la carrera. Pero a una empresa que se dedica a fabricar champú, ¿qué más le da que un periódico caiga? Si cae en tres meses, compra otro. Y periódicos siempre va a haber. Siempre va a haber uno que suba y tristemente, tristemente, la realidad cada día nos muestra que todo tiene un precio. A nivel de persona no, esa es la esperanza que me queda. A nivel de individuo no. Pero a nivel empresarial, y lo que me da coraje también es eso, de que, vale, tú compras una empresa y me parece muy bien, pero no mantenga el nombre. Porque quien no sepa quién la ha comprado, pasa a ir confiando y dando la misma credibilidad que antes. Cuando la ha perdido totalmente. Porque si cambias de director, obviamente, cambias líneas, entonces lo estamos viendo, por enlazarte un poco también con la política. Otro día también me comentaba, ¿no? Antes tú veías a alguien, o lo vi en una entrevista, pero tú antes veías a alguien que llevaba el país bajo el brazo y decía, bueno, mira, ese más o menos sabe a quién vota. Ahora no. Entonces, claro. Ahora, ¿qué opino del mundo? Pues eso, a nivel social tengo fe en la humanidad. Creo que soy russoniano en el sentido de que el hombre es bueno por nacimiento y luego es la sociedad la que lo corrompe. Y la experiencia me lo está demostrando. Eso, estoy trabajando con niños y los niños no son malos. O sea, no tienen... Entonces, si un niño no tiene maldad y ya no te digo que cometa delitos o que tal, que delitos hay muchos. Por desgracia. Muchos tipos de delitos. Pero cuando hay tanto hijo puta suelto... O sea, tú quieres decir. Que se te doy hijo puta suelto por las capas altas. ¿Sabes qué sabes? Esa capacidad de abstención de los hijos de puta, eso no... No me entra en la cabeza. Pero claro, ¿por qué pasa? Porque debajo hay un sistema. Puedes llamar jerárquico o no jerárquico o... Que sea mejor, que sea jerárquico, que sea imprescindible o necesario, que sea jerárquico. Que sea más positivo, que sea... Porque claro, si es jerárquico, pero el que manda a un tío de puta madre, un tío espabilado... Pues claro, ¿dónde está el problema de que sea jerárquico? No hay problema. No hay problema. Ahora, si encima es jerárquico y arriba es un normal... Pues al pali vamos, ¿no? Lo que decía el Robin anoche. Estaba la muchacha del Ministerio de Educación y claro, los funcionarios, súper educados... Pero pregúntale al ministro. Ah, es como te sale. O sea, claro, si me preguntan el rollo del sistema general en una perspectiva histórica... Pues bueno, bueno, aquí estamos. Si me preguntan en el momento actual de ahora... Estamos jodidos. Estamos jodidos. Joder, ha ganado Rajoy, el PSOE ha puesto el culo... Y ya no nos va a quedar otra que seguir poniéndolo a lo largo de los años hasta que desaparezca. Porque entonces ya, si se contradijo, se va a seguir contradiciendo. No sé qué piensan hacer con su vida. En Europa seguimos con el surgimiento de extrema derecha, el conflicto de crisis de inmigrantes, refugiados, mejor dicho. Que hay inmigrantes, inmigrantes. Acaba de ganar Trump. Populismo puro. Populismo puro y machismo y... Y lo de la xenofobia, viniendo de donde vengo no me sorprende. Pero lo del machismo sí que es verdad. Que yo pensaba que estaba ya más o menos superado. Y el 51% de la población son mujeres. ¿Sabes? Que es una cosa que... Hostia, nuestra abuela, yo entiendo. Y me da mucho coraje que muchas mujeres, sobre todo mayores, sean más machistas que los propios hombres. También lo que estuvimos hablando. Que las nuevas generaciones de 15 años para abajo también son machistas. Preocupante. No tiene nada que... O sea, aparentemente no tiene nada que ver con la política. Pero el hecho que se hablaba de hace 10 años de la crisis de valores... Que además lo decía la iglesia. O sea, hay crisis de valores... Hablando de la iglesia de valores. Claro que hay crisis de valores. ¿Cómo no? Por la tele. ¿Qué valores tiene? Que no nos interesa que... Que se fomenta. Es que se fomenta. O sea, es que vamos... Es que igual que tienen los programas estos de concursos, de análisis político, que análisis tiene poco. Bueno, política. Cambia de canal y tiene hombres, mujeres y viceversa. Que no pasa de moda. O sea, yo no sé cuántos años tiene. Es como lo de aquí, Tomás. ¿De cuántos años duró? El programa lo has visto. Hostia. Eso tiene que haber una voluntad por tu parte de idiotizarte. Porque puedes cambiar de canal. O sea, ya no estamos hablando de leer un libro o escuchar a la radio. Es que también. O da un paseo. O da un paseo con turismo. Estamos hablando de cambiar de canal. ¿Sabes qué? Es que es como... Hostia. Y claro, y también lo que te comenté anoche. Joder, que es que siendo periodista no entiendo que alguien quiera ser periodista para ser periodista del corazón. Por ejemplo. Deportivo. Bueno, lo entiendo. Entiendo que por tu gusto, por la buena imagen que tiene ser periodista deportivo. Porque viajas mucho, porque estás en contacto con gente que admiras. ¿Vale? Pero cojones. Por ahí se escapa. Por ahí se escapa. No entiendo que la mayoría quiera serlo. Vale. Claro, porque al final la mayoría no van a poder dedicarse a eso. Entonces, me interesa más alguien que tenga unas inquietudes más globales y después, bueno, ya irán saliendo las cosas. Pero eso de cerrarse de primera es de quiero ser periodista deportivo. Pues sí, te digo, periodista de moda. De irte a un aeropuerto porque sabes que aterriza Perico y perseguirle, meterle la alcachofa y Perico, caballero, dame tregua. Y tú, no, no, pero es que es mi trabajo. Tu trabajo, pero... Pero nadie nos gustaría perder la privacidad. O sea, al final es que es lo más valioso que tenemos. Deslazo con lo otro. Esto de las nuevas tecnologías, del Big Data y las empresas que cogen datos y sabes dónde está y quién anda y todo lo que dices, tiempo real. Opinión de votos, sabes que al final se enlaza todo. La gente no le da la importancia que yo le doy. Yo la verdad que a veces a lo mejor me he vuelto un poco hipocondríaco en ese sentido. He estado sin móvil mucho tiempo. El Facebook lo tengo para autobombo, conscientemente. O sea, no lo uso para otra cosa. Y claro, eres consciente de que tú, si no utilizas esa herramienta, porque al final son herramientas, no es que esté un poco al margen. Que también, lo más preocupante a lo mejor es que estás perdiendo una oportunidad. Te llegas a más gente, sabes, porque piensas lo que piensas. Al final el hecho de tener como tu voz, ¿no? De tener, como te comentaba antes de la ciencia, está muy bien leer mucho y ser muy crítico, pero al final tienes que compartirlo por alguna vía. Y las posibilidades que te dan las redes sociales no te las da. No te las da otro medio, porque no tiene acceso a otro medio, fácilmente. Nosotros a lo mejor como periodistas pues sí lo tendremos algún día. Pero partimos de la base de que no todo el mundo. Y todas las voces cuentan, de fin de cuentas. Pero yo qué sé, son cosas, es como la anécdota del Pepe Cervera, entre los mejores profesores que hemos tenido. De la página esta que surgió, Robme, please. Una página web que surgió porque había gente que decía, oye, me voy de vacaciones. Y en Robme, en esa página, te ponían, róbale, por favor. Róbale, que el chaval es tonto. El que te está diciendo que está dejando su casa vacía. Ve y róbale. O sea, es tonto el último. O sea, que está muy bien. O sea, la herramienta está muy bien, pero... Estoy viendo que la sociedad... O sea, la gente a sí misma no es consciente de lo que vale su privacidad, ni se frena, ni se lo plantea. Y eso sí, pues claro, gran hermano. O sea, en 1984, si es que dicen, me cago, lo has hecho. Un libro escrito en los años 50 que tenga... Bueno, es 40. Fin de los 40. Que se acerque tanto. Es verdad que yo también estaba en los medios de comunicación de masas. Que estaba ya el surgimiento de la televisión, cine sonoro. Había vivido todo el tema de la propaganda. Era periodista. Por eso también me flipa, ¿no? También el tema del lenguaje. En lugar de aumentar el lenguaje, limitarlo, ¿no? Como os lo he comentado antes de limitar el pensamiento también. Pensar cada vez menos. Tampoco menos. Es que al final es un pensamiento más restringido. Sí que yo te puedo decir palabras que tú no conoces. Pero, yo qué sé. Significaron otras cosas. No sé. Lo que te comentaba de ese pájaro. ¿Cómo se llama ese pájaro? Seguro que sea un gorrión, un jilguero, un perillito. Yo qué sé. Yo qué sé. No soy experto en pájaros. Pero, obviamente, el que es un experto en pájaros, pues tiene un conocimiento que yo no llego. Y eso, el que sabe de pájaros, pues podrá hablar con los pájaros. Y hablarle de tú a tú un pájaro. Y solo viéndolo, sabrá de lo que habla, cómo vive, su época de ovulación. Yo qué sé. Cómo hacer los nidos, si lo comparten, si roba huevos, yo qué sé. No sé. Pues eso, pues el mundo, el mundo... Por una parte tenemos lo que nos merecemos. Y por otra parte siempre hay una esperanza. Es que si no, ¿qué hace? Aunque no la haya. Si no, ¿qué hace? No soy yo de suicidario. No me veo. Si algún día me ve ahí, no. No soy yo. Mírame en el ordenador y dejaré la contraseña. Le mandaré algo que sea comprometedor, por si acaso. Se desfroyo mafia total. Es que es una puta mafia. Es que es una puta mafia. La política es una puta mafia.